Para finalizar las actividades del día de hoy, mañana tendremos un segundo día de este foro, quiero presentar el conversatorio del programa Agro Jalisco, que es un espacio de diálogo con las empresas seleccionadas para la etapa de vinculación internacional del programa, en donde expondrán su experiencia en el mismo y sus proyectos de sustentabilidad. Para los que no saben, este foro digital es parte del programa de Agro Jalisco, que se lanzó en enero en conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y pues los tres ganadores de este programa nos están acompañando hoy y quiero presentarlos. Tenemos a Mario Aguilar, que es el director de estrategia, director general de AERSA. Entre 2017 y 2015 fue consultor de empresas del ramo alimenticio, principalmente en restaurantes. Y a finales de ese año, fundó AERSA para crear Talos, que es una plataforma web con el propósito de empoderar restaurantes con la ejecución de mejores prácticas de gestión y abastecimiento, asegurando su crecimiento y permanencia, simplificando la administración. Nos acompaña también Andrea Lozano, quien es ingeniera de proyectos de innovación en innovación de diseño industrial. Andrea hace título de ingeniería química en la Universidad de Guadalajara en el año 2010. Desde entonces ha trabajado en el diseño de maquinaria y equipo para la industria tequilera. En el año 2014 estudió su MBA en agronegocios entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Göttingen, Alemania. Enfocada siempre en la industria tequilera, se encuentra estudiando una nueva técnica para aprovechar los desechos de las fábricas de tequila. Y también nos acompaña Sergio Salvador López, quien es director general de Rayo Bioenergía. Él estudió mercadotecnia y tiene más de cinco años de experiencia en la industria de bioenergía y biorefinerías con habilidades de gestión de proyectos. Es cofundador de Rayo Bioenergía, una empresa pionera en soluciones para valorizar residuos orgánicos con tecnologías en biorefinerías. Y para moderar este panel, me gustaría presentar a Víctor Mojarro, quien es jefe de programas de innovación social y sectorial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Él es licenciado en agronegocios en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y cofundador y director de INCAM. Emprendimiento de alto impacto en agro, jefe de programas de innovación social y sectorial de la Coordinación de Innovación Social y Sectorial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y además de esto, también es profesor en la Universidad de Guadalajara de modalidad virtual en el Diplomado de Innovación y Agronegocios. Es el miembro activo de la OLAG, la Organización Latinoamericana de Agroempresarios Jóvenes y colaborador de MITEF, Open Agriculture. Víctor, la palabra es tuya. Muchas gracias Lucía por la introducción y muchas gracias también a todos los que están acompañándonos hoy a este conversatorio. Le quiero platicar un poco rápido lo que trata este programa, es una manera de apostarle a todos los generadores de ideas y también al sector agropecuario en este que estamos muy involucrados, en el que estamos trabajando. Al final, al cabo, lo que tenemos como profesión. Entonces, les quiero platicar que este programa tuvo como nombre, como programa de impulso a la innovación tecnológica y sustentabilidad en el sector agropecuario. En este programa se lanzó una convocatoria en el que nuestros buenos aliados y colaboradores y minds tuvieron el proyecto de programa para un sector agropecuario innovador, sustentable y competitivo. En el que estábamos esperando y sobre todo que la peculiaridad de las empresas del campo pudieran participar, sobre todo lo que son pequeñas y medianas, en el que impactamos a 65 empresas de este sector para que pudieran tener no solamente todo el tema de digitalización, sino también una especialización, una asesoría, una vinculación y también la certificación de talento en la parte de procesos de sustentabilidad, competitividad e innovación tecnológica. Cabe resaltar que ha sido un programa de 5 meses en el que estuvieron 75 empresas divididas en 4 etapas, en el que iniciaron 75, en una segunda pasaron 40, en una tercera 20 y en esta ocasión tenemos a los 3 semifinalistas o finalistas meramente que pasan a la cuarta etapa que es Sergio López, Mario Aguilar y Andrea Lozano, con los proyectos que estuvieron trabajando en este programa que tuvo que ver mucho con la sustentabilidad aplicada en temas de innovación y tecnología para que ellos pudieran tener más consideración con lo que se está trabajando. Sabemos que el agro mexicano tiene mucha relevancia, importancia y luego más en esta situación que estamos viviendo actualmente con la contingencia. Entonces ha sido un aliado importante y si más lo agregamos con la parte de tecnología podemos llegar a más personas. Entonces es precisamente saber qué procesos, qué innovación podemos tener, sobre todo cómo podemos impactar de una manera positiva y alineándonos también ya tuvimos en su momento en el keynote del inicio el Pacto Mundial. Entonces estos proyectos que desarrollaron internamente con procesos también de innovación y tecnología van enfocados también a que se alineen y que estén enfocando mucho a la particularidad de que tienen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU especialmente en sus proyectos y que ellos puedan tener un impacto tanto positivo dentro de su empresa pero también externo, que es lo importante. En este segundo panel que tuvimos estábamos hablando de la cuadruplice. Es importante saber que la colaboración que tenemos hace estos proyectos posibles y también estos programas, esas interacciones de saber qué está pasando actualmente en regiones, en saber exactamente qué está pasando en sectores estratégicos de Jalisco y contar con la participación. En este programa tuvimos la participación de 23 municipios del interior del estado y lo que es una metropolitana de Guadalajara. Entonces me da mucho gusto todo el trabajo que se hizo, la colaboración entre ellos que se da y es dar ese mensaje que el campo mexicano siempre tiene que estar junto para salir adelante. Lo hemos hecho, el campo también desde sus inicios, o sea, es una actividad milenaria que hemos tenido la gran ventaja de conocerla yo desde que estaba niño y ahora que de manera profesional y saber las aportaciones que podemos dar para cada uno de ellos. Entonces me da un gusto también presentarlos a estos tres proyectos y analizados que también en esta cuarta etapa, el siguiente año, se irán un viaje de relaciones, sobre todo para presentar sus proyectos en realidad en la, en la, en las Naciones Unidas, en donde van a presentar, será un viaje de vinculaciones, preparaciones empresariales, saber con quién pueden contar, saber cómo pueden expandir sus ideas y tener esos casos de éxito, sobre todo que se puedan dar desde aquí de Jalisco y saber que estamos empezando también a incentivar estas cualidades de, de iniciativas. Entonces me da un gusto y quisiera también aprovechar que, que ellos hablen un poco, que tengan esa, esa, esa representatividad cada uno de ellos. Me gustaría comenzar sobre todo con Andrea Lozano, que, que nos platique cómo fue la experiencia en este, en esta parte de programas, conocer y que les platique sobre todo cómo es su empresa, cómo va, va a ser la aplicación de su proyecto, su sustentabilidad y qué se espera para que este programa incentive también ideas también fuera de la caja, donde también tengamos la creatividad, esa creatividad como mexicanos que nos caracteriza. Entonces cada uno de ellos la tiene. Entonces quisiera comenzar con Andrea que nos platique cómo es la, la estructura de su empresa, cómo se relaciona también y cómo espera que este proyecto que desarrolló y que fortaleció también en, en este programa, este, pueda ser aplicado. Sí. Hola, hola, buenas noches a todos. Sí, mira, primeramente voy a hablar un poquito lo que es mi empresa donde yo trabajo. Es una empresa pequeña, es totalmente familiar. Nosotros lo que tenemos más de 40 años de experiencia allá en el ramo, que es el diseño y construcción de maquinaria industrial para la industria de alimentos y bebidas. Todo esto empezó con, con mi papá y ya poco a poco nos ha ido pues pasando la taceta a, pues a la, a los jóvenes que vamos a seguir haciendo cargo poco a poco. El principal objetivo de nosotros de la empresa que es innovación y diseño industrial es brindar innovación en todos los sentidos. Es decir, hacemos diseño con ingeniería aplicada, hacemos construcción y montaje de equipos y en la, pues como estamos ubicados en Jalisco por la gran fuerza que tiene la industria tequilera, pues hemos podido participar mucho con ellos. Nuestros principales clientes son fábricas de tequila y lo que nos ha dado la oportunidad de especializarnos en eficientar los procesos de producción de, 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 del sector agavero en general. ¿Por qué hablo en general? Porque no solamente hemos podido participar con empresas tequileras, también con fábricas que hacen, que procesan jarabe de agave, que procesan ilumina de agave, incluso con mezcaleras. Hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos de, para hacer fábricas llave en mano en conjunto con Sader, que fue en el año 2008. Hicimos una fábrica llave en mano para poder procesar jarabe de agave y ilumina de agave en la zona de los altos de Jalisco. Y pues realmente lo que estamos buscando es ya cambiar un poquito el chip y estar, empezar a ofrecer servicios y equipos que ya vayan de la mano de la sustentabilidad, que puedan, que puedan cumplir su objetivo de eficientar el proceso, pero también que tengan menos impacto en el ambiente. Muchas gracias Andrea. Adelante. No, no sé si alguien, continúo yo o alguien más va a seguir participando ahorita. Claro, bueno, seguiríamos con la participación y también que nos pueda compartir, ¿qué es la empresa AERSA? Mario, ¿de qué trata tu proyecto? Que nos puedes explicar al todo auditorio que estamos escuchándote. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por ahora sí que habernos seleccionado. En lo personal estamos muy motivados y muy contentos. Les platico un poco AERSA. En AERSA nos dedicamos desde 2015, como bien mencionó Lucía, a la optimización de procesos de gestión en la industria restaurantera. AERSA nace en ese año debido a la experiencia que tuve yo y mi cofundadora Priscila Navarro, que es nuestra directora operativa, pues de tanto entre fraude, merma, mal uso de los recursos en la industria de food service y bueno, también la falta de profesionalización y la falta de también de aplicación de herramientas tecnológicas. Cuando fundamos AERSA, nos pusimos dos objetivos muy claros que es, por un lado, la profesionalización a través de consultoría y por otro lado, la implementación de herramientas tecnológicas de nueva generación con el objetivo de optimizar los procesos de las empresas del ramo de food service o restaurantera. Y bueno, en 2016 liberamos nuestra plataforma Talos, que es una plataforma web que básicamente es la aplicación tecnológica de nuestros servicios de consultoría. En 2018 se nos ocurrió, gracias al hecho de que nunca nos despegamos de nuestros clientes, sino que vamos de la mano con ellos, con la mentalidad de que la plataforma nunca va a estar terminada. Eso es un hecho, nunca vamos a terminarla debido a que siempre va a haber cosas nuevas, siempre va a haber nuevos candados que implementar o nuevos procesos o cosas que, áreas de oportunidad que podamos aplicar en las herramientas tecnológicas. Liberamos en 2018 un portal de proveedores y a inicios del año pasado, en 2019, iniciamos el aprovechamiento de todo lo que es los hábitos de consumo de esta industria, las interacciones entre grupos restauranteros y proveedores, entre ellos muchas empresas del ramo agroalimenticio, pues para empezar a aprovechar esos datos a través de inteligencia artificial con el apoyo de la gente de Amazon, con el servicio Forecast, que es un servicio relativamente reciente, para transparentar sobre todo la cadena de valor por varios motivos. Uno de ellos es la sustentabilidad, otro de ellos es la transparencia y otro es pues el eliminar un poquito las mafias que existen en este ramo y pues que el productor sea más beneficiado de lo que está actualmente. Eso es a lo que el proceso, el proyecto, perdón, que presentamos en Agro Jalisco. Muchas gracias Mario, gracias por compartirnos un poco de lo que hace tu empresa, también el proyecto en sí que ha sido una de las más iniciativas que tenemos. Entonces creo que vamos en buen camino, o sea, tener un agro es importante, es sustentable, pero también no solo en la parte del campo, sino todo lo que compone la cadena de valor. Todos esos elementos son importantes para que tengamos una economía muy colaborativa, saber que es importante el productor, es importante el que está en la parte logística, el comerciante, todos ellos tienen que ver algo. Entonces estos modelos podemos tener una representatividad y algo más en el que ellos puedan tener con uso de tecnología esta eficiencia. Entonces creo que es una gran labor que se puede estar haciendo desde estos proyectos. Y quiero darle la palabra también a Sergio, Sergio López, que nos platiques también qué trata tu empresa, un poco también que nos platiques toda esta relación con el proyecto de sustentabilidad que estuvieron desarrollando. Claro, Víctor, muchas gracias, buenas noches. Y bueno, nosotros somos una empresa un poquito más de reciente creación, empezamos en el 2017, nos dedicamos, o nuestra misión, pues buscamos ser una plataforma justamente hablando del tema de residuos y de la oportunidad que hay ahí, de las tecnologías que ya hay. Entonces buscamos ser como una plataforma que busque unir los principales actores para lograr hacer proyectos más viables basados en economía circular y sustentabilidad. Entonces nos basamos en valorizar residuos orgánicos a través de tecnologías, diferentes tecnologías. Nació justamente porque vimos la necesidad y la oportunidad a la vez que había en el mercado de este tipo de proyectos. Y bueno, llevamos tres años con un par de proyectos, un que otro proyecto, y uno de ellos es el que seleccionamos en Agro Jalisco por la importancia que tenemos, que creo que puede ser pieza clave en temas de economía regenerativa, economía social y desde luego circular. Entonces, pues a nosotros nos sirvió muchísimo el foro en cuanto a validación de ciertos aspectos que por temas del día al día no habíamos podido tener tan en cuenta. Y pues bueno, nosotros, el proyecto está basado en la generación de valor a partir de residuos forestales para transformarlos en un biocarbono, apoyar un poco en el tema de Semarnat con la sustitución del glifosato y usar un plaguicida o producir un plaguicida un poco más orgánico y en la generación de un biochapopote para la producción de un asfalto más ecológico. Muchas gracias, Sergio, por compartirnos también toda esta elaboración de proyecto, también lo que se diga en su empresa. Y es importante cómo se incentiva esta parte de startups, o sea, cómo nos vamos guiando también por querer un bien benéfico, no solo para la empresa, sino para la sociedad en sí. Entonces, en ese sentido me gustaría también abordar el tema de cómo los objetivos de desarrollo de la UNO se están aplicando también con ustedes. Me pueden mencionar cuáles están ustedes atacando individualmente como proyecto, saber cómo es el impacto que esperan también con su proyecto y saber cómo van a tener esta participación también, porque es una participación de su equipo, pero también de la sociedad en sí y todos los que estén involucrados. Me gustaría comenzar sobre todo con Mario y seguiremos también con la participación de cada uno de ustedes. Bueno, nuestro proyecto está principalmente alineado con el objetivo 12, que es la producción y consumo responsables. Como mencionaba también hace un momento, básicamente lo que queremos es implementar transparencia, reducir los consumos. Así como hemos reducido las mermas y los desperdicios en los restaurantes que atendemos y los grupos restauranteros que incluso pueden llegar hasta tener centros de distribución, los niveles de merma que hemos impactado son de alrededor del 70%. Queremos trasladar ese beneficio o esa reducción en la merma en otra parte de la cadena de valor, que es la parte de la proveeduría. ¿Esto por qué? Porque de primera mano nos toca ver el gran nivel de desperdicio de alimentos, y sobre todo alimentos, pero también en una parte de bebidas, en esta industria que es alrededor del 20 al 30% del total de producto que se merma. Y pues no hay un canal, no hay canales adecuados para tratar las mermas evitables, políticas claras para tratar las mermas que son inevitables también. Entonces, por esa línea nos estamos yendo, que es que haya un consumo responsable, y eso se logra a través de la implementación de nuevas tecnologías, que en este caso es la inteligencia artificial, para saber exactamente lo que se necesita en el momento que se necesita. Excelente, muchas gracias, Mario. Andrea, en tu caso, ¿cuáles serían estos objetivos que están implementando en el proyecto? Sí, mira, nos estamos enfocando principalmente en tres objetivos, que es infraestructura, innovación e industria, después alianzas para lograr los objetivos, y por último, energía asequible y no contaminante. Voy a hacer un poquito de énfasis de por qué estamos enfocándonos directamente al mercado tequilero, pues es porque la experiencia que hemos tenido trabajando con ellos, la mayoría se han acercado a decirnos, o sea, proponerles una solución para poder tratar las vinazas. Las vinazas son aquello que resulta del proceso de destilación, que no se destiló y realmente tiene una gran carga orgánica y aparte tiene una alta acidez. Entonces, se estima que más o menos por cada litro de tequila que se produce, se logre, bueno, se obtienen o se generan de 10 a 17 litros de vinazas. Entonces, sí, aparte, si nos damos cuenta que la industria del tequila va a la alza nada más del año 2015 al 2019, doblaron la producción de ventas, en el 2019 cerraron con 207 millones de litros de producción, y haciendo un zoom al tamaño de las tequileras que hay en el Estado, si nos enfocamos a las tequileras pequeñas, que son las que producen no más de un millón de litros al año, estas estarían generando entonces 17 millones de litros de vinazas, que no se pueden ni desechar al drenaje por su carga orgánica, ni también por las acidez que tienen, sería un contaminante, y también generan una contaminación en el suelo si lo usamos como agua de riego, se tendrían que tratar antes. Aparte, el tamaño de la industria de tequila aquí en el Estado es enorme, o sea, nada más a nivel república hay 150 fábricas de tequila, y el 91% de estas están aquí en el Estado. Entonces el objetivo realmente es transformar estas vinazas en energía renovable, en biogás, y que este biogás lo puedan reutilizar en todo ese proceso, que lo pueden usar tanto en el cocimiento de piñas de agave, como en la destilación, que es lo que genera, en lugar de usar combustibles fósiles, que puedan utilizar el mismo biogás que ellos están generando por medio de las vinazas que están desechando. Excelente. Muchas gracias, András, por compartirnos cómo estos objetivos se están implementando para este proyecto y sobre todo la importancia también de atender las problemáticas regionales que se tienen, sobre todo en la parte de contaminación. Saber cómo utilizar exactamente de otras alternativas los residuos, saber que se puede tener esta economía circular, saber que no van a llegar a un Estado que perjudique aún más, porque lo están haciendo actualmente. Entonces, saber cómo poder mitigar estas situaciones de impacto ambientales y a la vez que están impactando también la parte de sociedad. Entonces, y si se puede aprovechar de manera muy económica, creo que ese es el valor que uno le puede dar, saber que el bienestar de las personas es lo mejor que uno puede dar, pero que también se puede dar alternativas que ellos puedan tener otros subproductos. En esa parte de subproductos me gustaría también, con lo que nos comentaba Sergio, estas virtudes de residuos forestales que están usando también ustedes en su proyecto y empresa en sí para generar estos subproductos también, bioproductos que pueden ser utilizados para las personas. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes están implementando de la ONU para este seguimiento y también ver los impactos que pueden generar? Claro, bueno, en este caso en específico impactamos con tres, el trabajo decente y crecimiento económico, porque trabajamos con comunidades que requieren como elevar un poquito de innovación para elevar sus ingresos. También un poco de industria, innovación e infraestructura, porque, bueno, promovemos un poquito la industrialización inclusive y sostenible. Queremos diseñar una cadena, o estamos diseñando una cadena que es un poquito descentralizada en las primeras partes y a la vez ayuda a modernizar, ¿no? Y bueno, y desde luego la producción y consumo responsables, que es el uso eficiente de recursos naturales y reducir la generación de desechos. Encontramos, pues bueno, el 80% de la superficie forestal pertenece a ejidos y comunidades que lo han hecho durante muchos años, la explotación forestal, pero con muy poca innovación. Entonces, por ejemplo, cerca de la mitad de cada árbol que se tala, pues termina como residuo, ¿no? Toda la cuestión de ramas, la corteza, etcétera. Y pues ahí, pues, detectamos que podía ser un foco importante para la generación de valor. Y de manera... ...tentable, sobre todo, especialmente en el sector forestal, que ha sido muy golpeado por la industria. Y bueno, por ahí empezamos. Y desde luego el proyecto lo hicimos siempre pensando en que los productos, pues bueno, sean regenerativos, sean ecológicos, que aporten lo más posible a la sociedad en sí. Y entonces, pues bueno, también con estos bioproductos, pues queremos reducir un poco el impacto ambiental y a la vez fomentar o mejorar los ingresos de este tipo de comunidades, capacitarlos un poco más al respecto. Muchas gracias, Sergio. Creo que es algo muy importante y también creo que es necesario compartirlo también con todos ustedes que nos están escuchando, saber que no solo es tener la mejor tecnología, sino también tener a los mejores usuarios para esa tecnología. Entonces, precisamente también algo fundamental de este programa es saber qué es lo que está actualmente para hacer capacitaciones, para hacer también una mejor asesoría, saber cuáles son las tecnologías, pero también su aprovechamiento. Casi siempre, y no quiero decir como que pasa todos los días, la tecnología siempre va a ser para un bien. Entonces, cuando pasa un problema o algo y le echan la culpa a la tecnología, no es tanto eso, sino ese es el usuario que no sabe utilizarla y sacar su potencial adecuadamente. Entonces, estas iniciativas, también de cada uno de sus proyectos, se incentivan mucho cómo hacer colaboración. Comentaban también en el panel anterior, porque hay esta desvinculación también cuando uno genera un proyecto. Entonces, es también saber qué necesidad está teniendo la ciudadanía o está teniendo en general o algún sector en específico y cómo atacarlo. Ellos están teniendo mucha representatividad, es decir, y darle la importancia de por qué es una problemática, saber cómo sacar soluciones que beneficien a todos, no solo a ellos. Ellos están pensando mucho en cómo va a impactar en cada una de nuestras actividades y cómo eficientarlas o mejorarlas en cierta manera. Entonces, la tecnología y la innovación siempre va a estar en la mano y puede ser un gran compañero en este ámbito agropecuario para que tengamos mejores cualidades. Dando este seguimiento, me gustaría también que nos pudieran compartir qué esperan ya una vez que estos proyectos sean implementados. O sea, cuáles serían, ya los compartían un poco los impactos que esperan, pero qué impactos en cuestiones un poco más acotadas serían lo que ustedes esperarían. O sea, a futuro, ¿cómo esperan que también puedan tener esta adaptabilidad, este también aceptamiento de las personas? Porque poco a poco estamos teniendo una era digital en la que a veces no tengamos en cuenta cómo se llama o cómo estamos interactuando con ella, pero al final lo estamos haciendo. Un medio, por ejemplo, es el que estamos actualmente, que nos está dando la practicidad de conectarnos, saber qué está pasando, saber cada una de estas historias y saber cómo podemos estar impactando. Entonces, me gustaría comenzar nuevamente contigo, Sergio, saber cómo está esta parte a futuro que tú estás contemplando para esta implementación de proyecto y también tus perspectivas, saber qué se espera más adelante. Claro. Pues, bueno, más que nada, nosotros, nuestro objetivo principal con este tipo de proyectos es demostrar que hay una gran oportunidad del apegarse a los objetivos de desarrollo sostenible, que es el único camino que tenemos y que nos queda, el empezar a hacer nuevas economías o nuevos sistemas, nuevas cadenas de producción que sean un poquito más cíclicas, que sean un poquito más conscientes de cada etapa en la que se hace, cómo genera el impacto. Y, sobre todo, en lo que hablaban también en el panel anterior y que fue parte de la conclusión, la cooperación, ¿no? O sea, que esta parte de juntos, cooperando lo más que se pueda, se puede crecer muchísimo mejor que cada quien desde su trinchera, ¿no? Entonces, pues, queremos demostrar que este tipo de economías o este tipo de cadenas productivas son viables, que ya estamos en una etapa en la que estas tecnologías, también lo decían por ahí en la primer panel, este tipo de tecnologías ya están, ya existen. Quizá algunas todavía están más caras, pero son viables, ¿no? Y queremos demostrar eso y que poco a poco van bajando sus costos, poco a poco van accediendo o teniendo acceso a nuevos mercados, a nuevas personas y empresas con estas necesidades y que, bueno, que a través de la cooperación, uniendo diferentes actores, se pueden lograr. Excelente, Sergio. Muchas gracias. Andrea, ¿qué nos puedes compartir de las perspectivas que tienen a futuro una vez implementado su proyecto? Saber también qué opinas de la utilización de innovación y tecnología también para estos procesos. Sí, mira, empezando también, pues, cumpliendo con los objetivos de sustentabilidad, esperamos tener impacto tanto socialmente, económicamente y ambientalmente. Socialmente, pues, al ser un proyecto que reutiliza o más bien aprovecha las vinazas, se logra tener una mejor imagen y esta mejor imagen se puede aprovechar para tener una ventaja competitiva. También, cuestión económica, pues, sería el ahorro de combustibles y la cuestión ambiental, pues, el no estar contaminando ni el agua ni el suelo. Ya, cuestión, ámbito como más colaborativo. Yo estoy casi también, como igual que Sergio, creo que hay muchísima investigación ya hecha sobre cómo aprovechar las vinazas, cómo hacer una fermentación aeróbica, cómo poder producir biogás, pero me gustaría poder participar, hacer una alianza, una sinergia con las investigaciones que ya se tienen. Nosotros logramos hacer unas pruebas ya piloto, pero quizá hay otra solución más que se tengan a nivel laboratorio y no dejarlo nada más a nivel laboratorio, poder compartirlo y que toda la industria pueda usar uso de estas tecnologías. Y como hayan dicho también, o escucharon los foros anteriores, siempre, siempre, siempre resulta más redituable ser sustentable. A lo mejor cuesta el trabajo al principio, como dijeron también en los otros foros, hacer el cambio de chip o el cambio de cultura que tenga, que a veces nos cueste trabajo ese cambio, pero a corto plazo va a resultar más redituable poder cambiar este chip y lograr tener una mentalidad más abierta para poder perjudicar lo menos posible al medio ambiente. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos toda esa parte de desarrollo que también ustedes están esperando. Los impactos también sociales que son importantes, también tener consideración de implementación de innovación social para también que la gente participe, saber las condiciones que están viviendo, cómo están viviendo también la problemática. Y creo que cada uno de ustedes vive una problemática específica y que están intentando solucionarla de una mejor manera y siempre va de la mano con la sustentabilidad en este proceso también que fue del programa. Entonces, me gustaría también seguir con la aportación de Mario, que nos comente qué espera en su proyecto una vez implementado, implementado, cómo se ve en un futuro y cómo son las perspectivas también en ese, hasta no meramente un futuro, sino un presente que está actualmente pasando y que estamos viviendo. Ok. Bueno, nosotros tenemos tres objetivos, que el primero es reducir la tasa de mortalidad de la industria en la que participamos, que actualmente es del 70% al tercer año y bueno, con la situación de la pandemia seguramente va a ser una tasa de mortalidad mayor. Entonces, lo que queremos hacer es reducirla a través de la implementación de mejores métodos de abastecimiento y la profesionalización, que de acuerdo a Canirac son los dos principales motivos por los que existe esta alta tasa de mortalidad. El otro objetivo es incluir de manera transparente a los productores agroalimenticios a la cadena de valor de food service y, por último, la reducción del desperdicio y dar un fin social a las mermas que de plano son inevitables. Excelente. Muchas gracias, Mario. Quiero también recalcar que estas aportaciones nos dan a entender que la tecnología no nos va a reemplazar en su totalidad. Entonces, hay que saber también cómo también innovar en nuestros colaboradores, en nuestros empleados, intentar saber cómo implementar cultura y innovación también en nuestras organizaciones para que ellos tengan una especialización inteligente. Es importante también tener en cuenta que el agro, la agricultura en su principio siempre innovó. Desde que empezamos, desde el tema de cazar y recolecta, siempre innovaron en tener mejores productos. No es intentar incentivar que se aplique directamente tecnologías, dispositivos, pero es una herramienta que nos facilita mucho nuestros procesos. Entonces, entender que a veces podemos tener otras actividades con mayor relevancia. Entonces, estas particularidades en resolver cada uno de estos retos, sabemos que no son los únicos. Hay más retos que nos están afligiendo también como sector. Saber, mucho se dice del abastecimiento de personas, cuántas vamos a hacer en el 2050. Es también adjudicarnos qué nos corresponde a nosotros también como ciudadanos, como productores, como sociedad civil, ya meramente entidades de gobierno, cómo nos vinculamos. Entonces, es importante que en el panel anterior se habló cómo es la cuadrupulada, la importancia también de lo que es el pacto mundial y sobre todo cómo alinearnos en un solo objetivo que es la mejora. O sea, evitar también que todos los recursos finitos que tenemos se desvanezcan. Entonces, estas colaboraciones son de gran importancia. Quiero felicitar también a cada uno de los participantes que estuvieron a lo largo del programa, a las 75 empresas que tienen gran talento, que estuvieron también participando, que estuvieron con un compromiso al cual admiro mucho y que al final todo ese trabajo colaborativo se ve reflejado también en sus tres compañeros que actualmente están con nosotros. Entonces, es una gran cadena que se armó, una gran alianza que se están haciendo esta colaboración entre uno de ellos. Entonces, es importante que la colaboración siempre esté con nosotros, la tecnología siempre va a ser un fin para el bien y que cada uno de esos proyectos puede tener una mejor perspectiva siempre y cuando estamos en el mismo barco. Entonces, quiero agradecerles mucho su participación y saber también si hay preguntas o alguien del público que quiera preguntarles de manera general o algo muy breve a los participantes, saber que ellos también nos van a estar representando en 2021 en Nueva York, en la sede de las Zonas Unidas. Entonces, es una gran ventaja que ellos pueden interactuar también para mejorar sus proyectos, saber cómo pueden hacer vinculaciones y traer también un equilibrio también económico que necesitamos. Al final, todo se traduce en un bienestar tanto ámbito como social, como económico. Entonces, agradecerles también su tiempo y gracias también por sus aportaciones en esta charla conversatoria que tuvimos. Vic, no veo ninguna pregunta yo en el chat en este momento. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntase libre de escribirla. Nada más unos segundos para ver si alguien tiene alguna pregunta. Y no. Comentarios de... Es que tenemos en el Q&A, perdón. Buenas noches. Sí, tenemos comentarios de felicitación. Excelentes propuestas, sobre todo el tratamiento de viñazas y en realidad pues exhortar a estas empresas a que tengan buenas prácticas, ¿no? Y felicidades a los jóvenes pues por continuar fomentando este ecosistema de agroemprendimiento de manera inteligente. Creo que podemos darse... Podemos cerrar el panel, Víctor. Perfecto. Pues agradecerles su tiempo. No sé si alguien de los participantes quiere comentar algo más que quieran aportar, sobre todo porque al final esto es colaborativo. Información que se comparte siempre va a ser un bien común. Bueno, a mí me hicieron una pregunta privada y me gustaría compartirla que va muy de la mano con lo que hemos estado hablando. Esteban Wittig pregunta sobre el tema de la producción de biotanol, de cómo el mundo se está perfilando a la adopción de este tipo de bioproductos, de biocombustible y qué falta en México para que se adopte su uso. Yo creo, bueno, en lo personal nos ha tocado ver que hay un esfuerzo muy grande por parte de la academia el intentar motivar a esta industria, pero a la vez también hay un esfuerzo muy grande del sector privado, incluso del gobierno. Incluso sé que Pemex está intentando adoptar este tipo de medidas y creo que una de las cosas que en lo que hace match con lo que estamos hablando faltaría un poquito más de organización y acuerdo entre estos sectores. O sea, cada quien está haciendo su lucha, pero sí se ve como muy separado de diferentes sectores, tanto del académico, intentando conectar con el gubernamental, pero a lo mejor separado del privado y del privado un poquito separado quizá del gubernamental, etc. Entonces creo que la cooperación es clave para este tipo de nuevas economías y pues bueno, esa es la respuesta. Muchísimas gracias por compartir, Sergio. Ya para dar cierre a este evento, los invitamos a conectarse mañana. Agradecemos a todos los ponentes e invitados especiales por sumarse a este esfuerzo, así como a los asistentes del evento. Empezaremos mañana a las 10 a.m. tendremos invitados y representantes de Australia y Nueva Zelanda quienes empezarán a hablar de casos de éxito, de usos de tecnologías en el sector, en sus países y porque son líderes dentro del tema de sustentabilidad. Tendremos también representantes de empresas y startups que nos compartirán acerca de la importancia de la aceleración de la digitalización en el campo y finalizaremos con una conversación dirigida por la representante del Banco Interamericano de Desarrollo que estará enfocada hacia el futuro del sector en una visión global. Pueden visitar la página de cemines.co slash agro para más detalles y les agradecemos a todos muchísimo por su presencia. Entonces, nos vemos mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.